Hacienda ya consiguió una medida cautelar para emitir bonos, y anunciaron que irán a buscar deuda en los mercados internacionales. Hasta el momento no tienen definido el monto de las emisiones, pero no superaría los 558 millones de dólares. Es muy probable que la deuda externa sea de 500 millones y la interna de 58 millones para este año. El ministro Santiago Peña dice que cuenta con todos los elementos legales para esta emisión de deuda, y sabe que todo lo que haga puede ser cuestionado. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero. ¡Gracias!